bueno entonces acá en el primero en este tenía sonados leves en este viene sonados r lo quitamos de aquí en este tercero viene el que dice es que sonado bueno entonces este tercero venía este que dice zona 32 venían este tercero el cuarto este blanco el cuarto de este blanco distinto este blanco son a 3 l venía aquí de cuarto 1 2 3 4 estos cositos vienen pegados acá no tienen nada no tienen nada y luego llegamos hasta este solo a un led y hoy este que está como un café y ahí está marcado